Los productores saben que eso me ocasiona un problema con mi esposa. Ahora mi esposa está viendo el show y repiten el beso con Ninel Conde. Te voy a regalar la llave de mi apartamento. Ojalá que esté allá por donde me gusta en Bell Harbor, porque allá donde tú vives en Hialeah no me gusta. ¡Qué! Quiero decirle una cosa. Ninel, cuando está aquí tiene tres a cuatro personas alrededor de ella, atendiéndola todo el tiempo. Igual que tú. Ahora entiendo, él tiene envidia. Una mujer y dos hombres, al lado de ella el tiempo entero. Yo digo, ¿quién paga esto? El único hombre en Miami que en lugar de piropearme me envidia, gordo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo yo te voy a envidiar? Tú eres mi amiga, yo te quiero. Pues eres mi amigo, eres casi mi hermano. Y mira tú, Brasil. Que no es normal. A mí la verdad esto de cuadritos se me hace un poquito anticuado, pero yo te voy a invitar a un lugar de ropa italiana. Es que los cuadritos de pronto no te hacen ver lo delgado que estás en televisión. Ninel, yo soy uno de los mejores festivos en la televisión. Bueno, hoy fue la excepción, pero sí lo creo. Recuerda la historia que tú me hiciste de un reloj. Cuando tú me dijiste que el reloj ese era para la... Y yo te dije, no, Ninel, la historia es al revés. Siento que sí, está muy lindo, pero creo que te queda un poquito largo. No, me queda bien, Ninel, mira. Neneo. Bueno, luego discutimos, yo creo que es importante. Pero una pregunta, ¿por qué tú necesitas tres personas que te atiendan 24 horas al día? Realmente son cinco, pero ahorita venimos un poquito más... ¡Ha reducido! Reducimos porque los demás están en México, bebé. Y hay una que nada más sonríe y le digo, ¿hace tiempo que vas con Ninel? No, yo hace dos semanas. Me dice, por eso que estás sonriendo todo el tiempo. ¡Está bravo! ¡Andas bravo, creo! Oh, my God. Te dije que hoy estaba sensible porque, pues, luego te cuento. No, no quiero que mi esposa se enoje, que seguro que estás viendo el programa. No, de estar contenta porque te dije que te vistas un poco más moderno. No, sí, no, más moderno es lo que me he visto, no creo. ¿Qué dice el público, conocedor? Ninel, mira, mejor vestido no puedo estar. Nice, 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 sí, pero me gustaría un día un poquito más sporty. Lo que tú dices que están vestidos bien, se visten mal. ¿Tú crees? Sí, yo sé de ropa. ¿Sabes de ropa? Sí, por ejemplo, Roberto. A ver, Roberto me gusta. Claro, Roberto me gusta porque se ve sporty, se ve moderno. Ese se ve moderno, ¿ok? Se ve, entendé, italiano. Vamos a ver. Este corte es más italiano. Los zapatos de Femi son fake. ¿Dónde? Son de mentira eso. ¿Dónde los compras tú que sabes que son fake? No, esos son, esos no son de verdad. Bueno, mira, por lo menos sus zapatos creo que se ven más grandes que los tuyos. ¡Ah! Gracias, Niner, después te paso el centro. Y es tan importante eso que los zapatos sean más grandes que los míos. ¿Qué? Mi size de zapatos. ¿Qué número de size eres? Es el 45. Europeo, 12 en Estados Unidos. ¡Será! Roberto, ¿qué número de zapatos tú usas, 8,5? ¿Cuál eres tú? El 12. Uno más que tú. El 12. El 10 es el 8,5. Ah, caray, gordo. ¿Quieres que te diga una cosa? Dime. Eso es mentira, el zapato no tiene nada que ver con eso. ¡Oh, my God! Te lo garantizo. Bueno, después de todo este brevario cultural y... Oye, un placer tenerte aquí, pero creo que esto es un poquito... Gracias, gordo. ¿Tú crees? Bueno, si quieres me lo quito. Pero, no. ¿Me lo quito? No, quédate con él, quédate con él. Gracias, mi amor, qué lindo. Eres muy lindo. Tú te ves muy guapo, mi gordo. Me dicen el dineral que está ganando Ninel Conde en OnlyFans. ¡Oh, my God! No quiero decir las cifras, pero dice que está ganando más que la mayoría de todas las artistas que hay. Bueno, sí te puedo invitar. Que la única que le gana es Lucía Méndez. Sí te puedo invitar a cenar un día, gordito, si tú quieres. No, gracias, gracias, Ninel. ¿Cuántas horas de ejercicio al día para estar así? Dos horas y media, gordito. Dos horas y media al día. Porque no me dio tiempo, pero sí. Y eso haciéndote video y todo para que tú lo... A veces, cuando tengo prisa no me puedo hacer videos. Ah, la chica que sonríe es la que me hace los videos. A veces, pues, también. ¿Tú has tenido alguna vez algo con Luis Miguel? ¿De qué estás hablando, gordito? No, de que si alguna vez se conocieron, salieron. Sí, claro. Yo sé que tú lo conociste, pero ¿tuviste algo con él alguna vez? Sí. ¿Sí? Sí, claro. ¿Y qué? No, pero tú no quieres... O sea, eres muy celoso, gordo. Bueno, pero... O sea, cuando alguien... ¿Cómo es Luis Miguel ese? Bueno, en la época que yo lo conocí, que es hace como 18 años, un dios, un sol, unos ojos espectaculares, un bronceado divino, bebe los mejores vinos. Pero en la intimidad era... No, que no es horario, pues, para esos comentarios. ¿Quién fue mejor en los ojos, Emanuel Figueroa? No, dime, dime, no. Mi amor, el sol brillará para siempre. Pero bueno, vamos al programa, gordo. Pero no, Luis Miguel es buena gente, ¿no? Sí, un caballero, un caballero en toda la extensión de la palabra. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Mira para esto. Todo el mundo que sale con Luis Miguel dice que es un caballero. Pues lo es, es un caballero, te atiende. De esos que ya no hay, pues... Que abre la puerta. Te abre la puerta, te abre la silla, todo el mundo pone a atenderte, demás, y demás cosas. Mira, qué bien. No te pongas celoso, gordito, eso ya pasó. Bebé, ya pasó. No, no importa, no importa, Aníbal, no importa. Pero bueno, creo que continuemos. ¿No quieres continuar con el show? No. Me preguntaba es que si nos dice que no hablemos de él. No, la verdad es que no, pero uno sabe que, pues, la calidad de estrella, que, ¿no?, de ícono, y que, pues, no es correcto. Pues, simplemente eso se guarda para uno, según yo. Ícono. Claro, mi amor. Una de las cosas que uno tiene que hacer... Para nadie es un secreto que si no existiera Mili, la esposa de Raúl de Bolina, su gran amor sería Ninel Conde, una de las consentidas del programa durante más de dos décadas. ¿Ya vas a empezar a molestarme desde el segundo uno, gordito de mí? Era necesario ese comentario. O sea, era necesario. Aunque al inicio del show, la relación con nuestro gordo era un poco más hostil por culpa de su ex, José Manuel Figueroa. ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, Manuel! Con el paso del tiempo, nuestra relación con el bombón asesino ha tenido sus altas y sus bajas. Dice, Lili, ¿dónde está tu hijo? Les mando besos, los amo. No, pero queremos a... ¡Ninel Conde! Han sido muchas sus visitas al estudio para cubrir a nuestra flaca. Bueno, señores, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Ninel Conde, Julián Álvarez, aquí en el programa. Hemos sido testigos de muchos de sus shows. Escándalos, romances, bodas, rompimientos y zaparranchos. No puedo hablar de detalles, pero bueno. Fuimos los primeros en visitar su spa en México. Momento que Raúli no desaprovechó para relajarse. ¡Ay, qué panos más ricas! ¡Qué guay! ¡Me hace coquilla! Pero definitivamente el momentazo que quedará para la historia en El Gordo y la Flaca será este apasionado beso que casi le cuesta el divorcio a nuestro gordo. Señores, por si mi esposa lo está viendo, ¿quién mueve la cabeza y ataca? Ya, ¿sabe una cosa? No, una hora de verdad. ¿Saben? Un momento. Los productores saben que eso me ocasionó un problema con mi esposa. Ahora mi esposa está viendo el show y repiten el beso con Ninel Conde. Yo no sé para qué me hacen estas cosas. No, pero así. No, muy fuerte. ¿Cuándo pasó? Oye, ella fue la que me dio el beso. Yo no le di el beso a ella. ¡Ese quitó! Ella fue la que me dio el beso. Me pone ahí, me da el beso y yo no sabía qué hacer. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No sabía! Yo les voy a decir una cosa. No inventes. Mira, Raúl. Si yo no me acuerdo, no pasó. ¿Qué? Y no me acuerdo. Así que lo que sí me acuerdo... No, mentira. Lo que sí me acuerdo es... Pero de verdad, lo hacemos por el show y por todo eso. Yo no me esperaba eso ese día. No me he esperado el beso ese, de verdad. Yo soy una actriz, muchachos. Fue un beso de actuación, beso de novela. ¡Oh, bro! Fue un placer al público. Pero ya hablando en serio, saben que los quiero mucho. Gracias por esta nota tan hermosa. Con sus altos y sus bajos y sus más bajos y altos. Pero saben que los quiero y que me siento en mi casa. Y tú sabes que te queremos mucho en este programa. Y a mi mil y la amo y la respeto. Y todo ha sido... Aquí, de este lado de las cámaras, pero del otro lado, Raúl es un caballero. Aquí, medio da lata, pero del otro lado es un caballero. Así que, pues bueno, aclarado el punto... Y te queremos mucho aquí. Saben que los quiero. Muchas gracias. Señores, estaba hablando de tu hija hace poco, que me dice que está en la universidad. Sí, sí. Tú sabes que a ella no le gusta mucho que hablemos de ella en público, pero sí, es una niña que se ha recibido de dos carreras. Ahora sigue preparándose en una maestría. Y, pues bueno, yo muy orgullosa de ella. Y va a la universidad más cara de este país. Sí, supimos. Que no es Harvard, by the way, pero es la universidad más cara de los Estados Unidos, que está en California. Pero te voy a decir una cosa. Ella aplicó y, pues, la aceptaron. Y ese es un gran mérito. Así que yo tengo que hacer el esfuerzo de apoyarla en lo que ella quiere hacer. Qué bueno, qué bueno. Así que, pues bueno. Oye, y te quería darte las gracias por acompañarme. Pensé que venían mañana, pero me dicen que no. Yo feliz. Yo aquí estoy, aquí vivo. Ya lo saben cuando quieran. Que tienes que trabajar. El próximo fin me van a dar un reconocimiento en la ciudad de Charlotte. Así que voy a cantar allá. Ah, qué bien. En Charlotte, North Carolina. En Charlotte, North Carolina. Vamos a darme un reconocimiento. Así que, Charlotte, nos vemos de este fin al que sigue. Allá vamos a estar cantando y disfrutando. Los invito a todos. Mil gracias, mientras Lili ha estado de vacaciones, que lleva dos semanas de vacaciones. Y Nela, aquí estuviste ayer y hoy. Un placer hacer el programa como siempre contigo. Un placer estar con ustedes. Y cuando gusten, aquí estaré de nuevo. Así que, muchísimas gracias. Gracias, mi gorda hermosa. I love you so much. Señores, se terminó el Gordo de los Placas. Nos vemos mañana aquí a la misma hora. Así es. Los dejamos con Primer Impacto. Colegas de Primer Impacto, adelante. Los quiero. Bye, bombones. ¡Suscríbete al canal!